El Honda Center se vistió de gala para recibir el evento principal de la noche, encabezado por el enfrentamiento entre el mexicano Jaime Munguía y el puertorriqueño Gabriel Rosado. La campana marcó el inicio y las acciones de peligro no se hicieron esperar de parte y parte. Ambos sacaron su estilo agresivo y fueron al frente para chocar sus puños con precisión. Munguía aumentó la contundencia en su lanzamiento de golpes y Rosado no se quedaba atrás respondiendo. El tiempo pasó y sobre la mitad la contienda se tornó más interesante. Por cada golpe conectado de Munguía, Rosado respondía de inmediato y hacía sacar de casillas a un mexicano que no paró de pegar. Así, Gabriel terminó con su rostro inflamado y moreteado y la nariz rota emanando sangre, mientras que Munguía lucía pequeñas heridas en sus pómulas. Tras 12 asaltos, los jueces fueron los encargados de dar a conocer el ganador y Munguía se quedó con el triunfo manteniéndose invicto.